Vecinos y habitantes de la invasión 5 de mayo de Valledupar dan cada uno su versión sobre la problemática de inseguridad que según algunos existe a raíz del surgimiento de esta. Los habitantes del sector manifiestan haber radicado un oficio dirigido a la Secretaría de Gobierno y a la Inspección de Policía Urbana de Valledupar en el que solicitan el desalojo de las invasiones en cumplimiento de la ley y hasta la fecha la administración municipal no se ha pronunciado. Las personas que habitamos acá directamente nos vemos afectados por las consecuencias negativas que traen las invasiones a la sociedad no tenemos que esperar que pasen años para saberlo ya eso ha sucedido y desde el día uno que iniciaron las invasiones acá se incrementó el tema de la inseguridad vecinos que durante años se han transportado sus trabajos en moto tranquilamente han sufrido consecuencias de atracos en fin. Nos ayudan a solucionar este gran problema que tenemos con la invasión aledañas acá al barrio Rafael Escalona al conjunto Casas de la Pradera, al conjunto Parque de la Pradera. Hago un llamado para decirles que yo necesito que ellos desalojen de allá porque me he visto muy perjudicada. Ya se oyen rumores de que le robaron a una vecina celular, que al de la ferretería le robaron los adobes. Puesto que se han presentado casos de inseguridad en la zona, esta era una zona en la que tenemos más de tres años habitando aquí y no se habían presentado casos de inseguridad, ya se han presentado hurtos a una persona en Rafael Escalona por robarle un teléfono, le dieron un disparo en la pierna. Le damos gracias al señor que nos ha dado la oportunidad de poder tener un lote aquí, que estamos tratando de tener una parte donde vivir porque como tú puedes ver estamos en una parte donde no tenemos trabajo, la mayoría de la gente no tiene empleo, la mayoría de la gente han sido gente que la han desalojado desde donde están los arriendos que están pagando, entonces como puedes ver estamos tratando de tener un lote para poder sobrevivir. Siempre dicen que nosotros acá no van a aceptar invasiones porque nosotros somos unos chirretes, somos gente que son indeseables, ¿sí me entiendes? Entonces son cosas que ellos mismos ponen sus argumentos y ellos no tienen pruebas de que saben que aquí hay gente desadaptada. Ya, entonces ahora que nosotros queremos una vivienda, ahora sí todo el mundo quiere hacer parques, ahora sí todo el mundo quiere construir casas, aquí llegó según la constructora Torres Ramírez, que esto era de ellos. Ustedes saben que en toda invasión cuando empieza siempre hay anomalías, siempre existen anomalías, pero por eso existe lo que dice la constitución, ¿comunidad qué? Organizada, ¿verdad que sí? En eso estamos organizándonos, ya estamos organizándonos como asociación de vecinos, ¿con qué fin? Con el fin de regularizar y sacar si alguno tiene problemas aquí, con vicio, con droga, con los problemas que se están dando, todos esos problemas hermanos van para afuera. Con relación a las invasiones, pues se hace necesario aplazar por lo que estamos viviendo en nuestro territorio nacional y que no escapa el municipio de Ayupar, con el fin también de proteger a esas personas que pueden ser desalojadas en estas etapas que se van. Fue aplazada, pero le corresponde a las autoridades legalmente constituidas garantizarle también a esas personas que requieren el por qué se deben hacer y efectuar dichos lanzamientos y tomas de terreno. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.